Música El otro me encontraba con una delegación de los trabajadores del cobre porque había un congreso de trabajadores del cobre en el hotel continental un mujer que está ahí en un pantaje ahí estaba toda la gente del cobre estaba ahí un congreso y en eso estaba cuando había corto yo estaba ahí entonces de ahí caminé en la mañana caminé en Chocuara de una manera un cuarto para las ocho me presenté en la moneda para decir que estaba aquí en Santiago, estaba en función que hacía ahí hacía como cinco minutos que había llegado allando ahí llegaba con dos autos porque cuando le dijeron que estaba en golpe el chofer que traía ese día que era Julio Tapia, que está en Suecia y le dijo ya, suba, suba, nos vamos, vamos tenemos que llegar antes que en un militar a la moneda porque él quería promediarse la moneda porque era la moneda la moneda del pueblo de Chile y entonces la gente, cuando se preparaba de los autos, el auto 3 y el auto 4 llegó con dos autos a la moneda y ahí cuando llega el auto 3 y el auto 4 venía Janito que también había quedado dormido entonces le dije entonces le dije ¿quién anda en jefe? entonces me dice que anda Aníbal compadre Montigl también está desaparecido entonces le dije que estoy aquí ¿qué hago? estoy aquí yo siempre fui chofer auto 1 el jefe de los choferes fui el instructor de los choferes por eso que cuando vino Fidel me nombraron a mí que yo fuera el chofer de Fidel en Tóchilo en estas fotos sale ahí precisamente cuando estoy llegando a a la calle en la calle San Patricio donde está la embajada de la residencia del embajador cubano que todavía está estoy y estoy y si quiero que me abra la puerta y ahí está Fidel bueno entonces siguiendo dejando al lado el cuento de los restaurantes digo pues no te vale no vale y ahí después bueno el combate fue lo más bien ahí me ordenaron que me hiciera cargo de los choferes y que tuviera la auto electricición de esta vez ¿está en donde está el garaje de los choferes? el garaje de la residencia de la residencia ahí en Morandés han visto la puerta de Morandés ¿verdad? al frente botaron el garaje hicieron ahí una cocción como un jardín y pusieron unos cafés y unas cosas ese era el garaje de la residencia que tenía dos puertas negras de los choferes ese era el garaje de la residencia así que ese día cuando comienza el combate venía yo seis seis choferes yo venía de Chiquicamata con un muchacho que era de Pertisterno de Chiquicamata una compañía de Chiquicamata hacíamos y yo hacíamos ocho entonces cuando comienza la balacera la balacera comienza precisamente desde la navea desde la navea empiezan a disparar como Morandés y yo puse dos tiradores en la puerta porque como hace un rincón ahí hacia 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 Monea no se enamo no se puede disparar nada el rincón se deja tapado y para acá para la navea voy a disparar uno o dos personas ahí más entonces empecé a buscar empecé a buscar a cómo desplegar a esa gente así que ahí desde desde el Real Fuente había unas unas ventanas que daban al segundo visto del Ministerio de la Pública y ahí una separación así de menos de un metro unos de cento de cento entre una morella así que era muy tiempo saltando y así saltamos y nos metimos los ocho siete nos metimos por el segundo piso del Ministerio de la Pública y dejamos un compañero que era el que le manejaba el auto el tercer día que era Julio Tapia en el en el teléfono de ahí del garaje que tenía teléfono directo titó con directo hacia Monea para mantener la comunicación y ahí estuvimos realmente combatiendo hasta las cuatro de la tarde cuando ya sacaron a ayer de muerto sacaron a los compañeros nuestros por la puerta holandés los quisieron fusilar ahí mismo nosotros empezamos a dispararles a a la línea que se puso a matarlos contra la a la línea que se puso y ahí después vienen y empiezan a salir de nuevo bueno, a cinco minutos empiezan a salir con compañeros nuestros pescados del cuello así y los traen como como empiezan a traerlo a traerlo a traerlo y ahí empiezan a salir más sale la paz ya salen como quince o veinte que los ponen contra la pared, pero ya no para fusilarlos como hayan sacado los primeros ocho, sino que después vienen y les dicen que se pongan en el suelo, y los tiran al suelo. Cuando los tiran al suelo, viene un tanque por Morandés, y frena antes, y ahí te baja el jefe tanque y le dice a un capitán que había ido, porque ya nosotros habíamos parado de disparar, pues ahí estábamos con Pedro ahí y nos matábamos a ellos. Entonces le dice, permiso mi capitán para pasar en la estera para arriba, ¡conche tu madre! Ahí yo tenía un muchacho con un RPG-7, pero no sabía dispararlo, no lo había disparado nunca. Y le dije, prepárate y dispara al estero. Estábamos en eso cuando el capitán le dice, no le dice esto, no, aquí no vamos a hacer nada de freno. Ahí se calmó la cosa. El freno esa, el capitán, el que está abajo, no es el que está abajo. El freno, porque el oso venía, ha hecho un energúmero, con pasar el estanque, pero había los que estaban en el suelo. Así que ahí se paró la cosa, y ahí le ha nacido a las tres, dos, dos de la tarde, dos y media, por ahí tres. Yo no me acuerdo bien de los tiempos, de las horas, porque estaba a los lados. Y después incluso cuando me salí en afuera, en la calle, en el suelo, empezó a llorar como a las seis. En la tarde, salí con los ocho hombres hasta que vengo y salí muy bien. ¿Y no fue la presa? No sé si estuvo presa ahí en el suelo, pero... El problema es que cuando pasó todo, sacaron ayer de muestros, empezaron a echar los bomberos, las aerobangueras, quien se ya. Y yo me puse en el trepijo, al lado de la última y sale en el siglo de julio, de que tiene una rueda de bronce, y lo ha hecho. Entonces ya había preparado a toda la gente, lo había llevado a un baño, lo hice que todo el mundo se la dara la cara, me conseguí en el cuarto piso, había una clínica, me conseguí una botella de alcohol, hice que todo el mundo se la dara la cara y las manos para sacarse la fórmula, la locura es mía para salvarla. Después lo sacaste. Y ahí después le dije que se fueran a la escalera, al lado de los accesorios, la quedaba para abajo para los cisterrarios. Ese edificio tiene tres cisterrarios por abajo. Y yo me quedé con uno en la primera etana del entrepiso, en donde había una sala cuna. Y de ahí la sala cuna, me empecé a acercar y empecé a escuchar que ya estaban los minicos ahí conversando entre ellos, mostrándose sus cosas, que se yo. Había uno que sacaba el casco y le mostraba que le había bastado un tiro y le había hundido el casco. Así que, a darme, a darme, usted me conoció, bien peinado, me peiné, me encantado. Así que ahí empecé hasta que le metí conversa a uno de los capitanes que está ahí. Entonces le metí conversa y le dije, capitales, fíjese que nosotros somos todos trabajadores del Ministerio de la Pública. Llegamos a las 7 de la mañana aquí y no sabíamos qué pasa. Y lo único que queremos es irnos a nuestras casas, un poco, y le empiezan mal el cabello. Y de ahí me dice, ¿y cuántos son? No, somos muchos, somos como 600 funcionarios del Ministerio de la Pública. Y yo sabía que ella me dio a consultar, me dice, todo el mundo es contigo. Entonces viene este, y me dice, voy a consultarle. Y dice, vamos, salgo, da la vuelta, vamos, ponemos, a diez minutos llega. ¡Ya! ¡Que salga todo el mundo! ¡Ah, perfecto! Entonces yo, me salgo de la oficina y hasta ahí no está la vuelta. Está cerquita hasta las escaleras y los ascensores. Le digo a uno que tenía chico, al cinturano. ¡Que todo el mundo salga, que todo el mundo salga! Y vamos, y empieza a salir la gente y se va para la vuelta. Y la puerta, pues, le había echado llaves, bueno. La puerta, el uno, los, 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 los guardias ahí. Le habían echado llaves. Y se habían escondido, andaba el bol. ¿Dónde estaban escondidos? Y nosotros querían las llaves. Claro. Entonces, el capitán dice, le, 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 le. Está con llaves. ¡Ah, está con llaves! Y entonces pesca a andar uno en el tren. Y va a tirarle a la, a la, a la, a la, a la. Y le digo, cuidado, le. Le digo, está lleno de gente. Realmente toda la gente está bajando la, 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 la escalera tiquitita. Tú le habían dejado las barras, vos. No. No, no, está andado. No. Le digo, está la gente ahí. Está con llaves. Entonces, ¿qué? No sé, le dije aquí los, los, los conserjes quizás, ¿dónde están? Y dije, ¿qué hago, po? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la gente, la descubre. Y la gente, la tenia ahí para salir, vos. La tenía ahí para salir, vos. Estaba andando la. Entonces le digo, capitán, ¿y qué le parece si nos vamos por aquí por la ventana? Porque aquí encontramos la llave y la ventana está como metro 60, metro 80, ¿no? La ventana está porque es un destapito, que está por la calle. Así que empecé a hacer la gente por ahí, y los míos dentro, los primeros 20, eran los 7 míos. Y salí yo también. Así que me sacaron y me empezaron inmediatamente contra la paella y hacia la muralla del ministerio. Y siguió saliendo gente, y siguió saliendo gente, y córretelo allá, y córretelo allá, y córretelo allá, y córretelo allá. Y estaba llegando hasta un entraque ahí donde entra en auto. Que después, más allá, está el pasaje ese que pasa por detrás del Banco del Estado. Hasta ahí estaba llegando. Cuando ven que todavía sigue saliendo gente, entonces ordenan que toda la fila atraviese para el frente. Y se ponga contra la muralla de la moneda, pero en el suelo, a costado. Ahí nos ponen a costado. Pero los otros seguían parados a los otros lados. Se llenó. Se llenó. Ahí yo debo haber estado como una hora. ¿Hay fotos de eso? ¿Existen fotos de ese momento? Como una hora costado. Yo lo que me impresionaba era que la muralla de la moneda bufaba. ¿Cómo? Bufaba. Con el fuego. Se sentía el bufó de la... Como estaba pegado con eso. Hasta que en eso aparece el general Palacio. Aparece el general Palacio. Y ve la cantidad de gente que había. Y se asustó. Yo creo que se asustó porque el grito que bebó era de susto. Imagínate, las dos murallas llenas, llenas, llenas de gente. Entonces, yo creo que lo que pensó él, de que toda esta gente estaba dentro de la moneda. Jamás imaginó que era la gente. Entonces pega el grito. ¡Y esta gente! ¿Qué hace aquí? Y el jefe del ataque a la moneda venía con el brazo vendado. Andaba con un M3 concienciador. M3, una turma que salía ahora, americana, que es el 45. Salí de 45. Y que algunas vienen con... Son de la Segunda Guerra Mundial, son viejas. Con eso andaba él. Entonces le dicen, le gritan, ¡Esta es la gente del Ministerio de Obras Públicas! Entonces asusta más y dice, ¡Que se retire esta gente de aquí! Así lo empiezan los milígos, me ganan los talones, van a hacer de mí, y se van a mirar, ¡pum! Ahora la veo. Está llorizando, 5 de la tarde, vienen todos, estamos listos. Y en eso estoy llegando a la esquina, y pega el grito, ¡alto! Dice el mismo general. Que entreguen su carnet, y en tres días se presenten al Ministerio de Fuerza. Corre un pelado, un pelado saca de alzada, y se veía que todos los pelados andaban con un saco de harinero, y los saco de harinero indoblado, que lo habían puesto en el plato y lo van a dar plato, saca el choreo, es un saco de harinero. Ahora el saco de harinero, yo saco el carnet, lo tiramos ahí, y empiezamos todos, y seguimos caminando. Salimos, nos juntamos ahí, seis, seis y media, cinco minutos a la vuelta, ahí debajo de la pasarela que tenía ahí el banco, ahora tiene una oficina cerrando ahí, pero antes había un pasarelo, un estudio. Nos pusimos de acuerdo cuando nos juntamos, que íbamos juntando el diez días más, en la plaza Bogotá, frente al busto del carnet. Y chao, onda y gopa, onda y gopa, onda y gopa. Y yo me fui con el muchacho que venía conmigo, de Chucky, me fui caminando a pie, las tres cuadras para meterme ahí, al pasarela que tenía de mi isla, donde estaba el hospital, me pararon en las tres esquinas, en bandera, en Ahumada, Paco, con un así loco, con cara, con ojo rojo, despegado, cuando estaba todo el perro. Así que le decía, me quitaron los documentos allá, soy pasajero del hotel, voy a salir a las siete de la mañana, quiero irme en el hotel, por favor. Y entonces acá pasamos, así que llegamos, hasta que llegamos al hotel. Dije al hotel, ya oscurecieron. Ahí estuve en el hotel, que hubo el once, el doce, el trece en la mañana, a la once en la mañana, levantaron el toque y queja. Y hubo la desgracia que, cuando había venido al norte, el partido me había, le traía una plata al partido, y me habían pedido, los del gas me habían pedido explosivos, así que traía dos kilos de, el plonato de potasio, y con un millón quinientos mil escudos, bueno, era una maleta, entonces traía la ropa. Cuando fue a entregar la explosiva, y entregué la, entregué la maleta, entonces, para salir del hotel, no tenía maleta, así que una chomba que tenía, muy decentemente, este es pincita, y un lulo, y salí, y salí, y salí caminando a mí, y salí caminando a la mía, así salí. al final del 2 de noviembre, me hicieron un plano y me pude meter a la Embajada de México. Me metí en la Embajada de México y yo leí a tres compañeros más, los que venían de Coyhaique, que no conocían Santiago, tuve que meterme con ellos para cerrarles. Y salí, llegué, estuve en la Embajada de México, estuve siete meses y me dió. No me dejaban salir porque yo estaba listo de suicidamiento. Fíjese, salí el 2 de junio del 74. Salí cuando vino para acá, el ministro de Relaciones Exteriores de México, hizo unos convenios con Pinochet, aquí me lo pusieron en todos los diarios, porque era el primer país que venía a conversar con Pinochet, con la gente. Estaban felices. Lo único que querían los mexicanos era que le dieran salvo conducto. A 87 compañeros que estábamos haciendo trabajar, entre los que había ministros, había secretarios. y el Brea que estaba ahí metió el TV, que estaba metió el TV. Sigue salí el 2 de junio a, a como se llama, a México. Llegué a las 11 de la mañana, al otro día a las 7 de la mañana en los diarios y México rompe las relaciones con el chile. Claro, vinieron a salvar la mano, bueno. Hicieron un convenio de urea, México le vendió urea y le hicieron el convenio y con esa cuestión le sacó a todos los diferidos, al otro día rompió. Así estuvimos. Y ahí empieza todo el río, la diáspora, las discusiones, las recriminaciones, afuera, en el exterior, los que estábamos afuera. En México llegamos a ver más de 4.000 chilenos, había muchos dirigentes de los partidos, después otros se fueron a Alemania, otros se fueron a Francia. Y ahí empezamos a recriminarnos todos, echarnos la culpa, qué había pasado, por qué, cuáles eran los motivos. Hasta que en el 75, en el Partido Socialista, por lo menos yo puedo comentarlo del Partido Socialista, una de las primeras causas que se vio es de que habíamos sido unos maestros chasquillas en la evolución de lo que se refiere a la política militar. No habíamos sido serios en la política militar. Y la política militar no era armar guerrillas, no era andar haciendo guerrillas. La política militar toca orsos tras fondos mucho más profundos. O por ejemplo, saber cuál es la política que uno tiene que hacer hacia la Fuerza Armada. Cómo uno tiene que convencer a la gente de la Fuerza Armada de lo que uno está haciendo justo, que es lo patriótico, que es lo que realmente va a engrandecer a la paz, como dicen ellos. Que una política militar significa tener bien claro cuáles son, ahora le llaman las parrillas curriculares que tienen que aprender los militares. porque ¿quién sabe qué le enseñan a los militares? Ustedes saben qué le enseñan. ¿Qué le enseñan de filosofía? ¿Qué le enseñan de economía? ¿Qué le enseñan de ciencias sociales? Nadie sabe. O sea, puede ser una fábrica de fachas. Que lo es. Y esa no fue la preocupación del gobierno Allende nunca. No alcanzó la preocupación. No, porque Allende tomó la cuestión de otra manera. Allende dijo que había que ganarse la Fuerza Armada y él se dedicó a ganarse a los mandos. Y le dio puestos, algunos puestos en el gobierno. Claro. Entonces, en definitiva, no había habido una política militar. El PC no la tenía. El PC lo único que tenía era un grupo pequeño que tenía de autodefensa. Y no tenía más. Ese es el motivo por el cual, que es otro de los problemas que hace el PC. El día del golpe, llama a todos sus militantes a pasar la clandestinidad. Entonces, ahí queda la embarrada, sobre todo el sector sur, en los cordones, que los comunistas empiezan a retirar y empiezan a quedar la embarrada. Empiezan a pelearse unos con otros. Y es porque no tuvimos política militar. Por lo tanto, una de las cosas que había que hacer era eso. La UPA entera no la tuvo. No la tuvo. Ni él mismo. Porque él hacía carga con la política militar. Tampoco tenía política militar. No era la política de crear guerrillas. Nada más. El chavismo dice que el día aprendió de esta experiencia. Algunos venezolanos dicen que justamente de esta experiencia aprendieron, con esto de una política militar. No puede. Ahora que ha pasado tanto tiempo. Porque nosotros fuimos el primer país que trató de hacer, de llegar al socialismo por la vía pacífica. Pacífica. Era algo que nunca se había conseguido. Después vino la revolución nicaragüense. Después vino en Bolivia. Después vino Venezuela. Y en... ¿cómo se llama? En Nicaragua y en Venezuela sacaron una lección muy grande precisamente de Chile. Que no basta tener una política correcta. que no basta tener al pueblo consigo. Sino que hay que tener el poder de las armas. Eso no significa de que hay que tomarse el poder de las armas. No. El poder de las armas. Se van a decir, yo participé en la guerra en Nicaragua. Estuve en... que por ejemplo se subió en fuego social. Y que tengo, bueno, antecedentes para poder hablar de ellos. ¿Qué es lo que siempre tuvieron claro los cubanos? En general. No tanto. Tampoco. Bueno, al menos le resulta hasta el día de hoy. No lo han tumbado. Claro. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron, ellos lo que dicen que los nicaragüenses hicieron, lograron desplobar un ejército, pero rápidamente crearon un ejército nuevo. Y una estructura nueva. Yo trabajé tres años en la conformación del ejército popular sendinista. Y te voy a decir cómo se empezó. Se empezó con cabritos de los barrios, que no sabían nada, que eran tirotinos. Y empezar a convertirlos poco a poco con el que pescara, que me pegó todo. Y si era bueno pescarlo y mandarlo a la escuela en Cuba a pasar la academia, o después volver a los cuatro años, y ves que llega un cabrón estructurado, un militar, con un pensamiento claro en lo político, en lo filosófico, ahí estáis creando y creaste un nuevo ejército. Entonces, hoy día a Nicaragua le estás tratando de dar un golpe al chavo. ¿Qué es detente al ejército? No están directas, tienen ejército en tu mano. Es como el chavismo. El chavismo. ¿Qué es lo que hace el chavismo? El chavismo ocurre lo contrario. En el chavismo hay toda una explosión, una explosión popular que hace el Caracazo, y sale a asaltar los supermercados, salen los milicos mandados por el gobierno, el gobierno democrático cristiano, a Baleares. Mataron, en dos días mataron como 300 personas en la calle. Ahí, Chávez, que está participando con los milicos, se da cuenta de que él, como milicos, no puede ser que él salga a matar la gente. En ese momento se le ocurre que esa cuestión tiene que cambiar y empieza a conformar al interior de la fuerza armada. Empieza a conformar un burbito que después del 2 de febrero se trata de pegar una toma de fuerza, un golpe de Estado. Cae preso, está dos años preso. Pero con eso él ya arma, al interior de las fuerzas armadas, arma un núcleo político que empieza a enchuflar, enchuflar, enchuflar. Después, gana la elección y cuando gana la elección, con los militares se pone a hacer, se pone a hacer la política, la política de Venezuela. Yo estuve en Venezuela cuando se hizo el referéndum, me invitaron para allá, para ir desde el BB2. Había 50, 50, 50 batidos de izquierda. 50. Nosotros no estamos alineaditos con los nuevos... No, nosotros no estamos, palomas al lado de ellos. Y todos con medios, todos con radio, todos con prensa. Habían diarios, bueno, pero habían ahí unos 50, 70 diarios. Izquierda, ¿para qué te digo? No. Uno con la O para un lado y otro con la O para otro lado. Había comunistas de norobuso, bueno. No. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Chávez? Chávez con el poder del ejército, pescó a todos los partidos, incluyendo al Partido Comunista y digo, señores, aquí lo que hay, o lo unimos todos en una sola gran organización, o esto no camina a la unidad. Y por decreto, por decreto creó el Partido Socialista Unificado Venezuela, en donde se metió hasta el gato. ¿Vieron cómo se iban? ¿Entendió? Así que no se metió. El PC se metió a la mitad, pero hasta la mitad no se metió. Y así. Pero, ¿qué es lo que tenía? Tenía garantía que empezó a tener un equipo, ustedes tienen las armas, el monopolio de las armas. Ya con el monopolio de las armas podía hacer cualquier cosa. Y nosotros aquí, lo que teníamos, teníamos el monopolio y la idea, pero estábamos a punto que nada. Y es la verdad. Y lo único que se logró hacer, era lo que había, que teníamos los helenos que estábamos trabajando, y el aparatito que dejamos como seguridad presidencial, que no era ni una cosa militar, sino que era una cuestión de defensa de personas. Para defender a una persona. Todas esas helenosas se han ido sacando. Y la gente ha ido viendo. Entonces ahora, ¿quién estamos? A los mutados. No. No somos capaces de hacer unidad. Cuando nos ponemos a hacer unidad, nos empezamos a pasar de rollos con la cuestión teórica. Y empezamos a discutir documentos. Y al final, terminamos peleando por una coma. Y el documento no es nada más que una intención. Ni siquiera es acción. Entonces lo que hay que hacer ahora es accionar. Ponerse a trabajar con la gente. Educar a la gente. Hacerla que la gente realmente sepa hacer análisis desde el punto de vista internacional a lo nacional. Que cuando tenga que ir a votar, no vaya a votar por la barría, porque es bonita cara. Porque desgraciadamente nuestro pueblo ha perdido tanto nivel político que hoy en día se va por la paránsula. Ve cuántos diputados y senadores vienen de la paránsula. La Andrea Molina, güey. Más de onda que un lavatorio, güey. La que se llama, ¿y usted también? La barría. ¿Esta es? La barría viene. La barría. Claro, así. Entonces, en esas cosas las que tenemos otra vez. Por eso yo me alegro cuando a mí me invitan a los centros culturales donde está la gente que quiere conversar. Yo quiero conversarles y quiero contarles mi experiencia. Quiero contarles realmente un poco de la historia que ustedes no saben. Este, otros días les contaré sobre Nicaragua, que yo estuve prácticamente a los centros. Soy fundador del ejército. Estoy condecorado con, tengo condecoraciones en Nicaragua. Y de cuando volví para Chile, volví. Yo se amaba de que iba, incluso a mí me dio una orden del partido que me daban 90 días para entrar a Chile y me hiciera cargo de la multa militar. Cuando entré aquí a Chile estaban todos ya casados con la manifestación y me iban por otro lado. Y me andaban haciendo el kit y yo lo andaba haciendo. Se arrancaban, güey. Se arrancaban. Chucha, te explotaban. No. Usted andaba con la silla atrás. ¿Ah? ¿Usted andaba con la silla al lado así? No, ya andaba. Ya me había perdido. Hace 12 años aquí andaba con buena documentación. Con todas las formas de… Sí. Yo quisiera hacer un… Bueno, primero agradecer todo lo que usted ha expuesto, Compañero, y por siempre es bueno Hacer relación con la historia Te digo una frase que bastante conocía No nos inventamos la pólvora hoy día Cierta, y la historia, y de ahí hay que cerrarse Y de ahí seguir avanzando La aposta Pero me quedo Una opinión que se vistió Sobre la marcha, y no sé si habrá quedado Ahora pasada, pero a mí me inquieta Yo siento que los partidos de izquierda De la participación de la unidad popular Hacer la crítica Desde aquí sentado cómodamente Es re fácil Entonces si yo tengo una opinión Se dijo, claro que el mil Me dio pura huella No, no, no Lo dijo la compañera Y quedó como, me incomodó Porque ustedes No, pero ustedes Ustedes como grupo GAS Sentían la incapacidad de poder armar Estando cerca O sea, no cerca, estando en el poder ¿Qué le quedaba a los demás? Yo recuerdo una frase Cuando se había prestigiado Y con Mayor Con Artamirano Carlos Artamirano Me dijo, uy, pero ¿Y qué pasó con él? Pero no podemos decir aquí Sentado cómodamente Con el pura huella Entonces todos los muertos Todo lo que se pasó Se padeció, se sufrió Ah, entonces fue una quimera No, no, no Quizás la expresión Tenía razón Quizás la expresión Está mal hecha Con un poco despectiva Es verdad Pero Creo que Si nosotros nos vamos a hacer Una autocrítica Aquí no hay ningún partido Que se salga Ninguno de nosotros Yo no me salgo Porque yo cometí errores En el ELN Cometí errores Dogmáticos Tercitarios Bueno En ese tiempo Éramos No pertenecía Y ahora mismo Una desconfianza total Y eso otra vez Eso es un sectarismo Que hace perderse Que hace perderse Entonces por eso La forma Nosotros tenemos una forma Equivocada a veces De evaluar a una persona Siempre uno evaluó No, este compañero Escribió un libro No, este compañero Hice un escrito Este compañero Planteó uno una tesis Yo creo que no basta Ni escribir un libro Ni hacer una tesis Hoy día hay que ver Qué hace Cuál es el trabajo Concreto que hace Cómo se va a mojar Es potito A las poblaciones Y se pone a conversar Con la gente Y trata de ayudarla Ese es el hombre Que hace Ese es el hombre Que sirve Porque si no Llegamos al mismo Al mismo término Que tenemos hoy día En los partidos Donde hay una nomenclatura De los jóvenes Preclaros Que escriben la tesis Y escriben Hasta lo que va a pasar Para tercer milenio Y eso no es así Y eso no es así Entonces Entonces Deja terminar Entonces Con respecto A la cuestión Yo Puta Tengo hermanos míos Del mismo Donde Nos hemos Nos hemos dicho Las cosas muy más claras Pero cariñosas Estamos Lo suficientemente Ahí es como A mediar ahora Por tonteras Pero si Cuando hacemos Las críticas Nos las hacemos A la cara Yo te voy a decirte Que el MIR Tuvo la misma visión Que teníamos nosotros En el ELN Que era La creación Del foco Yo también Vengo de ahí La creación Del foco Ahora Si trataba De explicarte yo La diferencia Que hay Entre el foco Y la creación De una política Que americana Son Abismales Las diferencias Era la idea El Che también Entre otras También Era la idea El Che También Eso mismo Te digo Lo siguiente Yo ya pasé La escuela La escuela Superior de guerra Soy egresado Desde la academia De guerra Me tuve que mamar Y estudiar Y ahí Darme cuenta De los errores Que yo había cometido Cuando me las daba Que rieron Por ejemplo La guerrilla Utiliza Tres formas De lucha Principales Que son La emboscada El raíz Y la incursión Esos son los nombres Científicos Que tienen Ciertas formas De lucha Que son las que Generalmente Utiliza La guerrilla Porque la guerrilla Dice Pica Muerde Y escapa Y en el ejército Te enseñan De que esos son Sencillamente Métodos de exploración Para ir a buscar La La Niña Los datos Que vos necesitáis De la academia Pues le dais Los datos De la amiga Le hacía una Le hacía una Emboscada Le pescáis Los mapas Le pescáis Las clases Le pescáis Las cosas que sirven Y te retiráis Y te emboscáis Y después Si querían Inquilaya Inquilaya La incursión La incursión Excesivamente En que se Se tiene que pasar Hacia el territorio Enemigo Enchar sigilosamente Atacar Aniquilar Y salir Y el raíz Es una incursión Que se echa Por un lado Se hace todo Un recorrido Por el territorio Enemigo Se va aniquilando Matando Buscando información Y se sale Por otro lado Es el de mayor Envergadura Es el de mayor Envergadura Necesita ya Grandes unidades Como obligada Entonces Las guerras Se ganan No haciendo incursión Fíjate que las guerras Se ganan Consolidando territorio Una de las primeras cosas Que le enseñan En la calle Medio O sea No basta Que era lo que le pasaba A los nicaragüenses La ofensía El 70 y 8 Los nicaragüenses Venían y pum Atacaron Masaya Atacaron Niquinoco Atacaron León Atacaron Sinosega Y que es lo que hacía La guardia Que era una especie Era una guardia Militarizada Que era Un revoltijo Entre Paco Y Milico Esa es la guardia nacional Este Se retiraban Y se encerraban En sus puesteles Y ahí se quedaban Encerrando En sus puesteles Venían Y venían Los andiristas Se tomaban el palo Hacían fiesta Y luego Somos lo escondió Y se quedaban Esperando ¿Qué esperaban? A que Somosas Somosas tenía Una columna móvil Que le llamaban Que estaba basada En la escuela De entrenamiento básico De infantería Que eran las famosas Muinas negras Que eran Como quinientos De cientos Los pescaba Y los tiraba En columna Los tiraba Más allá Le sacaba La mierda A todos los revolucionarios Que estaban En la calle En la parricada Y volvía A sacar Volvía a liberar A la guardia Y volvían A tomarse A recuperar Maná Y la guerrilla Y la guerrilla No podía Consolidar Territorio ¿Qué es lo que se hizo En el 79? En el 79 Se dijo que ese Era el gran problema Que la guerrilla No era capaz De consolidar Territorio Más que tenía Viejas guerrillas Habían una guerrilla De los salvinistas Que ya En 15 años 18 años En la filoteca Arriba En el río Arriba Bueno es que Habían Fían a morir Arriba Y no consolaría El territorio Entonces En la ofrecida El 79 Fidel Con la gente En frente Y coincide Con el ofrecimiento Que hicimos nosotros Los cristales Que estábamos En Cuba Los cristales Que estábamos En Cuba Nosotros Llevamos Dos salvinistas Años y medio Que habíamos terminado La carrera Y los partidos De aquí De Chile No tenían los huevos Para decir Ya acabo El rente Que empiecen a armar Aquí lo que hay que armar Y la política militar Y todo Nunca nos dejaron Enchar Con el agravante De que como estábamos En las fuerzas armadas Cubanas Los cubanos No nos dejaban Salir del país Sin La autorización Y el visto bueno En los partidos Nos habían dejado Empeñados Y por eso Que la salida A Nicaragua Por el invento Nosotros los militares Para poder salir De Cuba Y cumplir Y cumplir una misión Que los cubanos No podían cumplir En Nicaragua Y conformar Un frente de guerra Regular Que se atrajera Hacia sí Las fuerzas especiales Las plantaran En el terreno No las dejara salir Hasta que toda la ciudad Aliquilaran Completamente La guardia Y nosotros Y nosotros Y nosotros Pues darle el golpe El golpe Conejo A lo que quedaba Le la guardia Y que fue lo que hicimos Nosotros en 45 días Adiquilamos Todas las fuerzas especiales De 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 150 Chileros Fumieron No todo el mundo Sabe Un montón de chilenos Comunistas Socialistas Entonces Son lecciones Que uno va ganando Que va aprendiendo Y que va ahí Dando cuenta Que Hoy día En Chile Tenemos Primero que nada Necesidad De Unirnos En un Que tenemos que elegir bien a nuestros dirigentes, no seguir eligiendo bacalao, ni corcho, que solamente sirve para andar arriba de la hora. No, tenemos que elegir gente consecuente, que sepa mojarse el poto, que esté metido siempre dentro de la gente, en las poblaciones, que sea un hombre conocido, que sea un hombre que da el ejemplo en el trabajo. Y no, cuando digo el trabajo, es todo el trabajo, desde el trabajo social, todo. Ese es el hombre que se está ganando el derecho a ser dirigente. Y en eso tenemos mucho que aprender, no podemos seguir peleándonos entre nosotros, ¿entendí? No tenemos que seguir peleándonos entre nosotros. Hay que ver cualquier persona que sirva. Mira, yo trabajaba hasta con gente que viene de tierras cristianas, hay gente muy buena de tierras cristianas. Yo le llamo los motocitos, vos te dais cuenta. Cuando empieza a trabajar, no, no, yo lo hago, va para allá, va para él, yo lo hago. Hay que armarse a tu lado, la tiene armando. Ese es un motor, ese es el que sirve. Pero ese compañero que dice, ah no, ¿cuándo hay reuniones? El lunes, el lunes voy. Va a las reuniones, bueno, está ahí, bueno, y se va. Y ¿cuándo hay reuniones de nuevo? Tres semanas más. Y vuelve, con la misma, y no ha hecho nada, bueno. Y más encima exige, bueno, que se le haga un análisis, y por qué necesite saber qué está pensando. Y digo, ándate la mierda. Y vos, y lo tenís cabeza para pensar. Compañero, hay una pregunta ya. Perdón que me salga de madre, pero estamos hablando creo que entre compañeros aquí. Con confianza, así que, me perdona que soy medio acá, allá, para hablar. ¿Qué significa consolidar territorio ahora? ¿Qué cosa le recomendaría a usted a hacer yo para consolidar territorio? A ver, hay varias formas de consolidar territorio. Consolidar territorio es apropiarse. Por ejemplo, la FARC en Colombia. La FARC llegaron a consolidar territorio y a tener más del 40% del territorio nacional en sus manos. En donde no solamente la controlaban militarmente, sino que la empezaron a controlar socialmente. Incluso empezaron a producir junto con los terratenientes que habían ahí y a cobrar impuestos. Eso es consolidar territorio. Entonces ya se reconocen como autoridad. Yo no quiero hablar de más, pero yo les pido a usted... que se controlen cuando hablen de estas cosas. Porque yo les puedo hablar de muchas cosas que por ahí se escapan. La historia tiene todo infiltrado. Dentro de todos los grupos hay gente que más satisforme. De la ANI. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo hipotético. Fíjate lo que está pasando en la laucanía. Fíjate que ahí están dadas las condiciones. Para que si los mapuches se ponen fuertes, empiezan a consolidar territorio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando alguien empieza a consolidar territorio? Apoyarlo, por favor. Apoyarlo. Esa es una forma. La otra forma. Se han estado levantando desde hace más de 6, 7 años, se han estado levantando movimientos regionales, pues. Lo de... ¿Cómo se llama? Lo de... Aysén. Lo de Aysén, pues. Lo de acá, de los otros, de acá, de Calama, pues. Y así. Entonces ahí te estáis dando cuenta de que ya los movimientos sociales, para pasar a una otra etapa, está en una etapa de la reivindicación concreta, esa reivindicación concreta, para que empiece a consolidar territorio, le faltan así tanto. ¿Por qué no lo consolidan? Porque no hay ningún partido político que sea capaz realmente de ayudarle a consolidar el territorio. Fíjate que el consolidó el territorio, en Aysén, güey. Un viejo pescador que no entendía nada. Y que era un buen compañero, chalo, güey, que se veía el consolidador, sacó, güey. Güey, era bueno para hablar, lo sacaron, vinieron los demás pataquestianos, le pusieron un billete y lo sacaron de diputado, güey. Y ahora lo quemaron porque le hicieron aparecer de la plata que le habían pasado. Y ahora, ¿sabes, güey, que hubo un buen pono? ¡Pobre gallo! Lo utilizaron. ¡Y ahí quedó! Pero hubo nadie, ningún partido político capaz de realmente poner un cuadro, que empezara a meterse ahí y empezar a hacer espacio a eso. Y a hacer política sin sectarismo, dejando que todo lo que quiera dejar, entre. Compañeros, a propósito, lejos que me detenemos un poquito. ¿No cree usted que en este tiempo ya los partidos políticos tradicionales, independientemente de que yo tengo mi corazón obviamente en uno, que es el Partido Socialista, que soy de invitancia de ahí mucho tiempo, y digo fui porque ahora ya no existe invitancia de cuadro activo ahí, nada. Es solamente un cliente mismo, ¿no? Yo llegué a ser miembro que me decía, ¿sabes, cuando estás teniendo ahí? Sí, uno sabe lo que ya es, ¿no? Y se acabó. Claro. Entonces, en vista, y considerando eso, considerando también que el Partido Comunista tiene una visión bastante distinta a fortalecer las bases, sino más bien de ser un poco más de instrumentalizar esas bases y consolidarlo para sí mismo, aún no se ha visto muy bien, ha pensado el tema de qué van a hacer con el poco poder que han ido consolidando ellos, porque ellos se han consolidado el territorio de una manera piramidal. ¿Ya? Ahora, ya, poniendo, por ejemplo, esos dos partidos que son como dentro de todo lo que podría llamarse un poco, o uno espera que sean como los que cumplan su rol histórico, no lo van a hacer. Ya, por lo menos el Partido Comunista dice, yo siento que no tienen igual que alcanza. ¿No cree usted que es el tiempo de empezar a ver, de crear un nuevo instrumento, que no sea el movimiento ancho, que en realidad hay lo que hay en... No, porque no estamos. Ellos trataron de crear un instrumento. Es una... Ahí no se pongan a que ya no vieron la forma de pescar y no pescar. Porque lo contrario sigue pasando este tipo de fenómenos, que de pescar un personaje, levantarlo, utilizarlo, y cuando ya ves que este personaje no da más, porque es un linú que tiene su... en el chujo. Claro, tiene su dosis de jugo y después nada más. Lo botamos y lo dejamos por el suelo, y de paso le rompemos, entre comillas, la ilusión a este grupo de compañeros, o de pueblo que creyó en él, lo botaron por él. Mira. Entonces, ¿cómo va la salida? Yo quiero volverte nuevamente a como yo empecé la conversa con usted. Yo trate de conversar con usted cuando empecé, y trate de hacerle un análisis desde el punto de vista internacional. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Quién es quien pone la plata? El tema es que el pueblo no tiene plata. No, 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 no. Es una metáfora de quien pone la plata en política. Sí. En el Partido Socialista, yo me acuerdo cuando nosotros militábamos, cuando yo milité hasta el año 80, se decía que el Partido Socialista no tenía Vaticano. Escuchaste, no, cariño. El Partido Socialista era un partido marxista que no tenía Vaticano. El PST tenía un Vaticano, ahora viene el Internacional. Los Socialdemócratas, el Partido Recap, tenía también su Vaticano, que era la Internacional Socialdemócratas. Los Democracales Cristianos tienen su Internacional. El Partido Socialista no tenía Internacional. Por eso que en el Partido Socialista había de todo. En el Partido Socialista convivían los marxistas, los Socialdemócratas, los Socialdemócratas, y los Tróscopos. La Dona y Sepúlveda, Tróscopos, pero hasta la médula. Y después surge la teoría del foco, en donde toda la juventud, todos nosotros nos vemos por la teoría del foco. Que entre pareces, la teoría del foco, la teoría de los cubanos, no tenía nada que, y era antagónica con el Partido Comunista. Tanto así que usted debe saber de que, por ejemplo, el miembro de la Comisión Política del PED, Orlando Villa, nunca pudo entrar a Cuba porque era declarado persona no grana. siendo miembro de la Comisión Política del PED. Entonces, en el Partido Socialista empezó a ocurrir, después del golpe, después del golpe, con la diáspora, y salimos algunos, los que salieron a Europa, se pegaron a la teta que tenían, que era la socialdemocracia europea. Se pegaron al Partido Socialista, el Partido Unión Español, se pegaron a los laboristas de Inglaterra, ¿ya? Y se pegaron al Partido Socialista francés, de Piterán. Y se pegaron al Partido de los, ¿cómo se llaman? De los portugueses. ¿La legión extranjera? Y de ahí no. Y de ahí empezaron, hasta Cascada va a poder moerse. Va a poder moerse. ¿Y qué pasó? Que en la cuestión de las platas, y en la cuestión de moerse, que lo único que movía la cosa militar aquí, eran los cubanos. Y los cubanos se pusieron con todo. Es más, nos ayudaron a salir del enredo en que estábamos con la cuestión militar, y abrieron, abrieron a los extranjeros, a nosotros, a los chilenas, a los únicos que nos abrieron, las academias militares. Después abrieron los alemanes democráticos, también abrieron. también tenemos oficiales que salieron de Alemania Democrática. Los búrganos también abrieron, los varios compañeros que vienen de la escuela búrgan. ¿Ya? Pero en definitiva, hoy en día, ¿qué pasó en el Partido Socialista? Te voy a hablar del Partido Socialista, porque lo conozco. El Partido Socialista primó la política de Felipe González, del Partido Socialista de los españoles. Felipe González, en los años 70, era un hueón que marchaba en Europa, o marchaba con la frente de las marchas, en corta de la OTAN, y ahora es miembro de la OTAN. Y ese hueón es el que ha influido más dentro del Partido Socialista. Es el hombre que le pasaba el billete. Yo cuando fui a España, yo estuve en España para instaurar una querella en contra de Pinochet, cuando tenía una Pinochet, pero fui a la cuarta audiencia, cuando hablé con Garzón, fuimos cuatro. Y estando allá, llegó el Ricardo Núñez, pasando la buruña, saliendo con un bolso con plata para acá. ¿Quién era la plata que le pasaba? ¿Quién le pasaba el Partido Socialista de los españoles? ¿Quién le pasaba el Partido Socialista? Entonces, pues, no te encontráis ahora con que esa gente terminó desdiciéndose del martirio, terminó desdiciéndose del socialismo, terminó desdiciéndose de la revolución. Y hoy en día ellos plantean, su planteamiento es de que en el mundo existe el desarrollismo. Comenzaron con el tercerismo. Comenzaron con el tercerismo, que eso lo saqueron de España, en donde decían de que ni el capitalismo iba a ser capaz de triunfar, ni el socialismo iba a ser capaz de triunfar. Entonces, iba a ser una línea convergente que se iba a formar en una tercera línea, una tercera vía. Y de ahí salen los terceristas que hay, los que siguen al solar. Ricardo Lagos le declaró representante en la tercera vía en Chile. Lo dijo un día. No, pero ni siquiera eso es. No, pero es... Ese güano es un liberal, es un hombre del partido. No, pero es que no conflictamos las cosas. Él tiene un pensamiento... Mira, ¿quiénes son los que tienen un pensamiento liberal? Liberal son aquellas personas que dicen de que el capitalismo no es malo en sí. Que el capitalismo tiene una etapa de desarrollo, que es lo que pensaban antiguamente los comunistas. Por eso que los comunistas no se metieron a la cuestión de la lucha armada nunca. Porque decían que nosotros estamos viendo en los tiempos de los años 60, en Chile se estaba viendo un capitalismo que era positivo porque podía seguirse desarrollando el capitalismo y manteniendo un tono humanitario, poniéndole un acento en lo social. y de ahí salió la política social del Estado. Los social cristianos también tenían eso. Los social que piensan igual. Bueno, eso significa que ahí empezaron a jugar con los vocablos y empezaron a sacar el desarrollo, el desarrollismo, el progresismo. y les dio con el progresismo y les dio con el progresismo y después empezaron a ir partidos progresistas. Partidos progresistas. Y después definitivamente dijeron no, esta cuestión no es del pueblo, no es de los trabajadores, es de los ciudadanos. Y sacaron en España y al tiempecito nos sacaron aquí y empezó la Michelle con el Partido Ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos desperfilando el origen de clase. O sea, diciendo, señores, la lucha la clase nos dice una mentira y empezamos los fascistas.